Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de David Ospina, puesto que el arquero colombiano está muy cerca de regresar a las canchas. Luego de tener una nueva lesión en su último partido contra el Inter Miami, donde solo pudo estar en cancha media hora, su fecha de regreso ya está estipulada. Haciendo un par de cuentas, lleva por fuera una semana y media. Según la prensa local de Arabia, a Ospina le faltan por lo menos otros 10 días de recuperación. Estos mismos diarios deportivos comentan que el arquero está aumentando sus entrenamientos, tanto en gimnasio como en cancha, para regresar al equipo principal lo más rápido posible. Cabe recordar que Ospina consiguió de nuevo una oportunidad en el Al Nacer, luego de casi un año de baja por su lesión de codo. Sin embargo, esta molestia lo perjudicó. El diario Vía Sport compartió los últimos detalles de su recuperación. Esto publicaron en redes sociales. El colombiano David Ospina, portero del Al Nacer, se somete a tratamientos diarios en el interior del club durante dos horas entre la clínica y el gimnasio. Hay confirmaciones que indican que su estado ha mejorado y que está cumpliendo con el cronograma que le marcó el sistema médico. Podría aparecer con el Al Nacer en su partido contra el Al Shabab en la jornada 21 de la Liga Profesional Saudí, el 25 de febrero. Solo que a esperar si el colombiano tiene buenos minutos en este partido. Hablando de otros temas, Jefferson Lerma entra en la historia del Crystal Palace. Su golazo ante el Chelsea entra en los libros históricos del club inglés. En las últimas horas compartieron que Lerma marcó el gol número 1000 del equipo, desde que ascendió a primera división en el año 1969. Después de dicho reconocimiento, Lerma comentó lo siguiente. Personalmente estoy muy feliz por mi primer gol en el Crystal Palace. Fue muy lindo. Ese gol me recuerda a uno que marqué en España, con Levante en el 2016 ante el Mallorca. Así que ahora voy a disfrutarlo y si Dios quiere, habrá más cosas positivas en los próximos juegos. El jugador también comenta que todo no fue felicidad. He estado intentando marcar por un tiempo. Lamentablemente no ha sido posible, pero llegó el momento perfecto. Aunque estoy triste por el resultado, no era lo que esperábamos. El club también compartió en su página web el registro de los goles hasta el número 1000, pero de 100 en 100. El colombiano quedará en la historia del Crystal Palace. Además fue su primer gol en el equipo. Hablando de registros, Luis Díaz también entra en los libros de la Premier versión colombianos. Con su último gol, logra estar en el top 5 de los compatriotas que han tenido más de 20 participaciones de gol en la liga inglesa. Lucho se encuentra en el puesto número 5, sumando 13 goles y 7 asistencias. Desde que llegó a Liverpool en 2022, le sigue el tino Asprilla con el Newcastle, 9 goles y 14 asistencias. El colombiano llegó a Inglaterra en el 95. Entrando al top 3, Hamilton Richard, uno de los que más partidos ha disputado. En 198 encuentros, marcó 31 goles y 9 asistencias con el Midlands Brown. Desde 1997 hasta el 2001, este equipo ya se encuentra en la tercera división de Inglaterra. En el segundo lugar, Hugo Rodallega, con el Wigan y el Fulham. Logró 29 goles y 12 asistencias. Su primera etapa fue desde el 2008 al 2011, con el Wigan, y posteriormente con el Fulham desde el 2012 al 2015. En primer lugar, tenemos al colombiano que más participaciones de gol ha tenido en la Premier. Juan Pablo Ángel con el Aston Villa, 44 anotaciones y 14 asistencias, disputando 175 partidos. A Luis Díaz todavía le queda mucho tiempo en la Premier y puede llegar hasta los primeros puestos, o incluso ser el colombiano con más goles en la liga inglesa. Solo es cuestión de tiempo. Siguiendo con el tema de goles en Inglaterra, Yasser Asprilla está en la portada de varios diarios deportivos. El colombiano en su último partido marcó un auténtico golazo. El Watford se enfrentaba por una nueva jornada de la Championship contra el Norwich. Asprilla entra en el segundo tiempo y solo 10 minutos después, marca este golazo desde 30 metros. El arquero no pudo hacer nada para evitar la anotación. Todos en el estadio quedaron impactados, hasta sus compañeros. Su gol era el empate a dos. Lamentablemente Norwich en los próximos 10 minutos marcaron dos goles. Marcador final, 4 a 2, perdiendo el equipo de los colombianos. De igual forma, Yasser se llevó unos buenos comentarios de la prensa e hinchas. Cambiando a temas internacionales, ayer se disputó la primera jornada de la Champions League. Por un lado, el Manchester City le gana 3 a 1 al Copenhague. Los dirigidos por Pet Guardiola no tuvieron mucha dificultad en el primer partido de octavos, al que sí le dio mucha dificultad fue al Real Madrid. La Casablanca gana 1 a 0 contra el Leipzig, en un partido muy polémico por las decisiones arbitrales. Hoy se enfrentan el PSG contra la Real Sociedad y Lazio contra Bayern Múnich. La próxima semana serían los partidos siguientes. Muchos están a la expectativa de Mbappé. Los equipos españoles en Champions tienen un buen registro, y el equipo parisino casi siempre decepciona. En la segunda división de Inglaterra, un jugador marcó un golazo increíble que estaría nominado al premio Puskas. Lo hizo el futbolista Jaden del Hull City, donde estuvo el colombiano Oscar Estupeñán el año pasado. Jaden, de 22 años, marcó un golazo que quedó registrado en varios ángulos. Sin duda una joya en Inglaterra. El Liverpool cada vez está más pendiente de Xavi Alonso. En las últimas horas se filtró una información muy interesante. Para entrar en contexto, el fin de semana pasado se enfrentaban los dos equipos con más opciones de ganar la Bundesliga, Bayern Leverkusen y Bayern Múnich, donde el equipo de Xavi Alonso golea al rival 3-0. Este partido era uno de los más importantes en Alemania, y Alonso con su estrategia de juego logró la victoria. Por ese motivo, según los medios ingleses, el Liverpool envió a varios ojeadores para presenciar este partido, y ver cuál era el comportamiento del entrenador. Está más que claro que los Reds quieren a Xavi en su equipo, tras la salida inminente del club. Poco a poco avanzan los acercamientos. Cambiando de tema, Mane Díaz regresaría a Colombia más rápido de lo pensado. En redes sociales se filtró un video del padre de Lucho diciendo lo siguiente. Qué bonito que compartan, delicioso. Sí hermano, aquí acostado ya. Pero bien, me alegra que estén bien. Un abrazo, los aprecio mucho. En cualquier momento nos encontramos, así es que vayan preparando la parranda, mi hermano. Claramente, si Mane Díaz regresa a Colombia, tendría un esquema de seguridad bastante grande. El padre de Lucho está demasiado acostumbrado a su tierra, y en Inglaterra es un mundo muy distinto. Tarde o temprano tomaría la decisión de regresar. Ya para finalizar, gente, Gerson Mosquera poco a poco se está ganando su lugar en el Villarreal. Cabe recordar que el jugador está cedido al equipo español, ya que al volver a Hampton, tomó la decisión de no contar con el colombiano, y desde España llegó una oferta a forma de préstamo. De inmediato la aceptaron y Mosquera dio el ok. Su entrenador comentó lo siguiente en entrevista. Es normal que yo lo ayude y él me ayude a mí, porque al final estamos en una zona en la que nos tenemos que ayudar por el bien del equipo. Gerson tiene unas grandes condiciones, es un chaval muy alegre que ha venido con ganas de ayudar al equipo, y creo que le espera un gran futuro porque tiene mucha proyección. Así que le ayudaremos el tiempo que esté. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.